Vamos a cantar una canción que hoy la hemos escuchado mucho en el Estadio de Lisboa, pero ahora nos vamos a cantar nosotros porque tenemos dos huevos como Dios manda. ¡Jugadores! 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 ¡Hemos ganado la final! ¡Que se enteren todos los indios que hemos ganado la capital! ¡Jugadores! ¡Jugadores! ¡Hemos ganado la final! ¡Que se enteren todos los indios! ¡Jugadores! ¡Que se enteren todos los indios que hemos ganado la capital! Como según parece ha comentado Caminero. A lo mejor a Caminero le da miedo una graneta blanca, no sé, a mí no, vamos, si quiero que a la mayoría de los jugadores no, y a Caminero creo que tampoco, lo que pasa es que bueno, no sé, habrá dicho eso... No será por la antigua ni idea. Esa elegancia de un club que un jugador que se lesiona con una lesión de tío de peronés lo tenga un año solo a prueba, y más cediéndolo a un equipo al burgo. No creo que era método tenerme una temporada solamente, para después darme la baja. Yo por eso no quiero a Atleti-Madrid ni verlo. A ver, en la Copa de Europa, nosotros, el Atlético de Madrid. Qué raro, oye, es curioso, somos nosotros. No el Madrid, Atlético de Madrid. En la Copa del Rey, ¿qué ha pasado? Ah no, que el Barça los cepilló. Fíjate qué alegría me entra. Claro, están nerviosos, pero hay que tener paciencia, que lo mismo a lo mejor suena la flauta.